Bueno Fernando, muchas gracias por recibirnos. Para empezar, ¿cómo te has sentido ahora que estás volviendo quizás en este torneo de exhibición que tuviste en Argentina? No, mucho mejor. Pasaron como dos meses, dos meses y medio que no he competido desde que me lesioné en la Copa IBI. Los dos partidos en Argentina me sentí súper bien y eso me motiva mucho para lo que pueda ser el próximo año. ¿Qué sentiste cuando te pasó esa lesión en Copa IBI, cuando venías jugando bien y venías también recuperándote también de tus lesiones? En el fondo, ¿se hacía un año un poco más difícil? Sí, fue el peor año en todo sentido de mi carrera, pero fue muy frustrante, fue bien triste. Pero siempre pasan lesiones, nunca son bienvenidas, pero esa en particular fue un momento menos oportuno. Fernando, tú has tenido 11 títulos ATP, llegaste a ser 5 del mundo. ¿Cuál es la motivación que tienes hoy día para seguir jugando al tenis? Creo que seguir sacando lo mejor de mí, dar vuelta a situaciones y obviamente tener un buen final de carrera. Oye, el próximo año se viene tu regreso, como lo decías, está la ATP de Viña, Copa Davis, quizás los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Cómo te proyectas, cómo se viene, cuáles son los objetivos? Sí, hace muchos años estaba haciendo todo apuntando a los Juegos Olímpicos. De hecho, creo que una de las razones por la cual tomé la decisión de operarme fue mirando los Juegos Olímpicos, que queda mucho tiempo y así tener la opción de jugar varios años más si es que podía. Va a ser un año difícil, creo que tengo que ir paso a paso, no proyectarse con el calendario completo, porque las lesiones me han jugado una mala pasada muchas veces y creo que hay que ir torneo a torneo, ir viendo cómo me se entiendo y eso va a ser lo más importante. Bueno, por todo lo que te ha tocado vivir, pasó ahora que la prensa empezó a especular con tu carrera, con tu retiro. ¿Cómo te sentiste en ese minuto? Es bastante porque siempre están especulando muchas cosas de tu vida, de tu carrera. De repente publican cosas que no son. Obviamente que lo del retiro va a pasar algún día y cada día falta menos, pero es frustrante porque en una decisión así uno tiene que ser uno la persona que lo anuncia. Pero más grave todavía es que ni siquiera hay una decisión y menos yo no he dicho nada. Entonces es una lata que algunos medios quieran hacer la noticia antes que ocurra. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuánto te afecta cuando hablan también de tu vida privada? ¿Cuánto te afecta en tu carrera? Es desgastante esa exposición que jamás le he buscado. Solamente lo que a mí me ha gustado es jugar tenis. Siempre he pasado mucho tiempo fuera de Chile y ahora que he tenido la oportunidad de estar más tiempo acá, uno tiene que vivir con eso. Y realmente la gente que me conoce sabe que soy alguien bien quitado agulla y solamente hago públicamente lo que más me gusta y me apasiona que el tenis. ¿Te hubiera gustado ser Fernando González que hubiera logrado todo lo que logró, pero sin toda esta exposición, siendo una persona común y corriente, yendo a un shopping, a un mall a comprar como...? Tiene cosas malas, como la que estábamos hablando recién, pero también tiene muchas cosas buenas que hay el reconocimiento y el cariño de la gente que muchas veces o siempre no lo siento. De hecho, si no tuvieras esta exposición, quizás en los estadios no iría tanta gente, no se te acercarían dándote ánimo. Tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Qué crees tú que ha sido lo más complicado que te ha tocado vivir a lo largo de tu carrera de tenística? Lo más complicado, siempre hay momentos complicados, pero en particular las lesiones o cuando se meten mucho en tu vida también, que es algo que jamás he dado pie para que hablen. ¿Y un momento que vas a recordar siempre, así como muy alegre, puede ser las medallas de los Juegos Olímpicos? Sí, las medallas. Cuando llegamos acá a Chile fue increíble para nosotros. O sea, jamás esperábamos ese recibimiento y no le tomábamos el peso de lo que habíamos hecho. Después llegamos acá y nos dimos cuenta de cómo la gente había virado con todo. ¿Soñaste alguna vez con llegar a hacer lo que has sido, lo que has logrado? Sí, sí. O sea, cuando chico para mí era un hecho. Después cuando, no sé, la etapa de adolescencia, cuando empecé a entrar al profesionalismo, ahí te vienen un poco las dudas porque te vas viviendo con todo lo difícil que es. Pero siempre el objetivo estaba muy claro, independiente lo lograran. Fernando, la gente empieza a especular mucho ya cuando un tenista tiene más de 30 años, que es de los más antiguos del circuito, le llaman así, e incluso empiezan estos a retirarlos. ¿Es por un tema también de que hay un desgaste muy grande? ¿Es por eso que los tenistas quizás la carrera es más corta? Es una carrera corta. Últimamente quizás están jugando un poco más, pero el promedio de edad siempre ha sido bien joven y para el tenis ya es viejo. Pero el desgaste de los viajes físicamente, emocionalmente, es bien grande. Por eso a medida que van pasando los años, la mayoría de los jugadores empiezan a jugar menos campeonatos por la misma razón. Esta carrera que te ha dado tantas satisfacciones, me imagino que debe costar mucho, desligarse o decir finalmente hasta acá llego, ¿o no? Sí, pero es algo que llega solo, creo yo. Uno no puede pretender ser en ninguna carrera que uno haga, de lo que sea, para toda la vida. Es parte de tu vida y en algún momento hay que tomar esa decisión, pero creo que hay que estar tranquilo y muy seguro. ¿Pero tú lo ves como tajante o te gustaría que fueran ir jugando torneos no tan seguidos quizás? Bueno, últimamente, bueno, en el año 2010 y 2011 fueron así, pero por otras razones. En el 2009 también jugué menos torneos de los que te cuentan para el ranking. Entonces, como recién hablábamos, mientras más tiempo pasa, menos torneos vais jugando por el desgaste que va produciendo. Pero nada, en la etapa de la carrera que estoy tengo que ir analizando, no torneo a torneo, pero sí periodos cortos y va a influir mucho como me vayas sintiendo. Pero te vuelvo a recalcar, no lo he conversado con nadie y no hay ninguna decisión al respecto. Hoy en el año 2007 podríamos decir que fue el mejor de tu carrera, llegaste a ser número 5, estabas con Larry Stefanky, que te fue muy bien. ¿Soñaste o pensaste alguna vez en seguir escalando en el ranking? Es que el ranking nunca fue como el fin, o sea, es como una consecuencia del buen trabajo y creo que había que estar más preocupado de entrenar bien, de prepararse, de cuidarse y pasaron muchos meses en el cual yo ni miraba el ranking. O sea, la gente que decía, sabía si bajaba un puesto o subía un puesto. Yo, en verdad, nunca con Larry fue un tema eso. Como llevábamos ya más de un año trabajando y una vez conversamos, oye, mira, hasta hay 5 horas, pero... ¿Crees que esa fue una de las razones también para llegar a...? Cada uno tiene su manera, o sea, no sé, Rafa Nadal está preocupado de ser número 1 y para eso tenía que ganar el 80% de los campeonatos que juega, pero yo siempre me preocupaba más de hacer lo que tenía que hacer, lo que estaba a mi alcance en ese momento para sacar lo mejor de mí. Bueno, Fernando, el día que pienses en retirarte, ¿qué te gustaría seguir haciendo? ¿Te gustaría seguir ligado al tenis? Sí, 100%. O sea, no en 100% de mi tiempo, pero sí tengo muchas ganas de seguir ligado. Creo que todo lo vivido, los errores cometidos, los aciertos, creo que pueden servir mucho para generaciones más jóvenes. ¿Y de qué manera podría ser? De muchas, pero... Claro, no lo tengo aún, pero de muchas maneras, o sea, uno puede ayudarlo a entrenar o asesorar o... Pero en verdad, es algo que verlo con calma y hacer las cosas tranquilo, que es cuando mejor salen. Tú estabas formando una fundación, ¿cómo ve ese tema? Ya está lista, ya está la personalidad jurídica lista, hemos estado recorriendo algunos lugares para ver dónde empezamos y obviamente, no sé, porque llegué hoy recién a Chile, he estado muy poco. Ahí un poco alento en el sentido por cosas de tiempo, pero ya finalmente salió lo más importante y ya podemos empezar a trabajar. ¿Y esa fundación específicamente cómo va a funcionar, cómo va a trabajar, si nos puedes contar un poco más? ¿En cuanto a directores o en qué nadie está enfocado? No, 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 ¿en qué está enfocado? Bueno, lo más importante para mí es masificar el deporte, los lugares donde la gente tenga menos acceso y ojalá, obviamente, empezando por el tenis, eso es el número uno, pero no me cierro a otros deportes ni a otras actividades, creo que hay que dar igualdad de oportunidades para que la gente pueda hacer más deporte y llevar una vida más sana. Y ya volviendo al tenis más competitivo, ¿cómo se ve hoy día esta disciplina en Chile? ¿Cómo se ve? Sí, siempre hablan de que no hay recambio, de que... y siempre está enfocado a la misma manera. A mí me gustaría obtener una mirada más positiva, ver jugadores que cuando chicos no tuvieron grandes resultados, hoy día, no sé, un Davidenco, un Ferrer, un José Montañés, muchos jugadores que han llegado bien alto en el ranking, que cuando chicos jamás se pensó que podría haber sido el recambio del tenis de España o de Rusia. ¿Crees tú que hay como fe, esperanza en estos jugadores jóvenes como Garín? Sí, ojalá, son chicos, tienen 15 años recién, entonces creo que hay que dejarlos ser, tienen mucho camino por recorrer, son grandes jugadores, son... talento no les va a faltar, tienen que preocuparse de trabajar y estar enfocados en lo más importante que va a ser jugar tenis. Fernando, el tenis mundial, ¿cómo ha evolucionado desde que tú entraste al nivel profesional? Mucho. ¿Hasta ahora? A ver, mi primer gran año fue el 2002 y te puedo decir que el 2002 al 2007, 2008, yo ahí sentí un cambio, es cuando yo entré yo, era como el que le pegaba más fuerte y después uno se da dando cuenta, ya hay 20 jugadores que le pegan igual y hoy día hay 40 y la velocidad de juego ha subido mucho y las pelotas las están haciendo más lentas, las canchas más lentas y la velocidad de juego está subiendo mucho, están todos muy preparados físicamente y están tan bien preparados que los partidos son más exigentes y ahí vienen las lesiones. ¿Se puso un poco más entretenido el circuito cuando sacaron a Federer del número uno? Nadal y Federer le hicieron muy bien al tenis, jugando finales por todos lados, por todo el mundo y de verdad esas rivalidades son las que hacen más popular el tenis, no sé, quizá antes era Sampra Gassi, uno miraba para atrás y era Borg Connors, entonces eso siempre todos estábamos esperando esas finales cuando quedábamos eliminados. Oye, volviendo a Chile, ¿qué crees tú que se puede hacer para, porque se ve un tenis masculino muy desarrollado en Chile o por lo menos hemos tenido figuras importantes, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa? No sé, igual estaba la... Camila Silva, Camila Silva, Camila Silva, pero por ejemplo, ahora se está jugando un Challenger y quedaron todas eliminadas. Están todas eliminadas. Sí, es que siempre he dicho, por eso es tan importante para mí que es masificar el deporte, antes de crear campeones. Todos, se juegan todas las fichas para sacar campeones y en verdad va a ser mucho más fácil si 100.000 personas juegan tenis, sacar algunos que si juegan 10.000. Fernando, ¿alguna vez se habló como del roce que tuviste con la federación hoy día? ¿Ya ves todo eso mucho más tranquilo, en paz? Sí, hago mi trabajo nomás. ¿Cómo sería el perfil de un capitán de Copa Davis? El perfil del capitán tiene que... Tiene que haber mucha unidad en el equipo, tiene que ser muy cercano, eso es súper importante. Un capitán en la Copa Davis no te va a entrenar y te va a ir a mejorar algo si tenís muy poco tiempo para preparar. Pero sí, son tres personas que saben, bueno, estoy hablando de las que se nombran, saben lo que es estar en una cancha, han representado al país, son grandes personas y creo que eso es súper importante. Bueno, siguiendo con la línea, ahora en abril tienen un partido, tienen una serie contra el ganador entre Uruguay y Perú. ¿Cómo ves tú esto que se viene? No, claramente peor, pero en ese momento estábamos en plenitud de nuestras carreras, ahora han sido años difíciles. Pero sin duda, cuando se representa al país siempre hay algo más, siempre uno saca un poquito más y el jugar de local o con la camiseta de Chile es completamente distinto a cuando uno anda en lugares neutros y jugando por uno mismo. Entonces, corremos con esa pequeña ventaja a pesar de que no estamos en un buen momento en nuestras carreras. Hubo un momento en que Copa Davis los pilló a ti y a Nicolás Mazú, quizás en uno de sus mejores momentos. ¿Crees tú que podrían haber hecho algo más, que podrían haber llegado más lejos? Yo creo que sí, deberíamos haber llegado más lejos, pero no llegamos. Creo que en ese 2007 sufrimos una derrota contra Rusia acá en Chile, que creo que jugábamos todos de local. ¿Qué falló? Perdimos nomás, o sea, uno jugaba tantos partidos en el año también que llegó André Eps, que era el que tenía peor ranking y jugó mejor que todos. Pero también dos jugadores, un equipo Copa Davis es muy poco. No sé si te fijáis, la mayoría de equipos que han ganado con dos jugadores son muy pocos. Siempre no se aparece España o Estados Unidos. ¿Era muy degastante la serie? Sí, la aguantábamos, pero teníamos, tú para pensar en ganar en la Copa Davis y llegar a una final, tenés que jugar 3 o 4-7 en el año. Y si hay dos jugadores nomás, tienen que coincidir que los dos lleguen bien. ¿Cuánto pesa lo psicológico en el tenis al nivel que juegan ustedes, al nivel mundial? Mucho. Pasa, el tenis pasa a ser lo menos importante. O sea, es lo principal, pero lo menos importante, porque todos juegan bien tenis, todos están bien preparados. ¿Es lo que es la diferencia finalmente? Sí, o sea, todos pueden tener un buen día, un mal día, pero a la larga después vais aprendiendo a jugar el día que no estés jugando tan bien, igual ganás. Y ahí va mucho lo psicológico, o sea, saber aguantar, tolerar, uno no se levanta igual todos los días, pero el que es más equilibrado en ese sentido dentro de la cancha, obviamente que corre con la ventaja. Tú recién mencionabas algo de jugar por Chile, que ahí como que se les activa algo, no sé, o tienen una motivación extra. ¿Te pasó siempre a ti jugar por la camiseta, por la roja, era diferente a cuando lo hacías siempre? Sí, hay algo más. Hay algo más, no sé, en los Juegos Olímpicos, o en la Copa de Ibi, o cuando chicos jugábamos en los campeonatos mundiales. Siempre hay algo más porque, bueno, los Juegos Olímpicos son individuales, pero igual representan de tu país, pero las competencias por equipo son de equipo, lo cual no estamos acostumbrados. Entonces, ahí juntábamos energía juntos y siempre sacábamos o tratábamos de dar lo mejor de nosotros y siempre salía ese poquito más que uno siempre tiene. ¿Y cuánto ayudan los hinchas, la gente, el público? No, cuando se juega de local o de visita es completamente distinto. Me acuerdo, bueno, cuando jugaba la TP acá, que es como más o menos un ambiente de Copa de Ibi, muchos rivales como que, entre unidas, se asustaban un poco, o sea, se veían un poco intimidados cuando tenían, no sé, 5.000 personas gritando a favor de uno. ¿Cuál fue tu partido más recordado que has tenido en toda tu carrera? Tengo varios. El que mejor jugué, sin duda, fue con Haas en Australia, el mejor partido de mi vida lejos. Y el más emocionante quizás con Blake en los Juegos Olímpicos. Fue muy emocionante ese partido. Fernando, muchas veces se te ha visto romper la raqueta, que quizás lo hacen muchos tenistas. ¿Es una manera quizás de parar, de dar un stop quizás al partido y volver a empezar? Sí, no, no es algo que me enorgullezca, pero muchas veces era como para botar toda la rabia que uno, o la frustración. Era como algo, era como, había como un antes y un después de ese, ya, me enojo en serio y vuelvo, y vuelvo. ¿Y volvías? Sí, no siempre lo trataba, pero era, marcaba algo. Entonces, porque como que no podía desquitarme, ya, y uno de repente se trata de contener, porque no se ve para nada muy bonito, pero, pero, pucha, de repente uno quiere ganar y se olvida de todas esas cosas. Fernando, ¿cuál crees tú que puede ser tu debe en el tenis? O sea, ¿qué te faltó? Harto. ¿Cómo qué? No, es que uno siempre mira, es inevitable ver la cantidad de torneos que hay, pero sin duda, me he encantado ganar un gran slam, siempre ha sido como la ilusión, pero, pero si ganas uno, también, que alguien debe, porque te hubiese gustado ganar el segundo, siempre uno, los tenistas somos muy ambiciosos, profesionalmente hablando. Y lo último, si miras para atrás, todos estos años de carrera, ¿cuál es el balance que haces? El balance, estoy tranquilo porque hice las cosas lo mejor que he podido, así que, eso vale más que buenos o malos resultados. ¿Los logros? Bueno, yo estoy contento, pero a la vez tranquilo porque siempre como que me preparaba bien o me cuidaba o siempre pensando, bueno, todavía, o sea, siempre pensando en el, no en el momento, sino en el mañana, o sea, me voy para acá, sí, porque es más cerca jugar este campeonato, porque voy a ir al otro y quiero jugar bien. Todo lo que vas haciendo, vas pensando por, por el bien de tu carrera. Bueno, muchas gracias. Te deseamos mucha suerte también en este año 2012 en tu regreso. Un gusto.